Y como estamos hablando de la feria, un atractivo indispensable en esta fiesta de Ciudad Real es el cartel de toros que cada año atrae a miles de aficionados. Unos gustos muy criticados y es que precisamente en la sede del Partido Socialista ha habido pintadas de antitaurinos. Esto es lo que ha dicho Pilar Zamora sobre la tauromaquia y esta fiesta en Ciudad Real. Bueno, en primer lugar decir que todos los ciudadanos conocen que esta alcaldesa no es aficionada a la fiesta taurina, que no va a los festejos taurinos, pero eso es una decisión personal. No compete al Ayuntamiento la abolición de los festejos taurinos. Desde el Ayuntamiento hemos tomado las medidas que eran de nuestra competencia como eliminar esa subvención que hicimos al principio de llegar al Ayuntamiento de Ciudad Real. De todas formas, respecto a la pintada, yo nunca voy a respetar un acto de vandalismo. Yo respeto las distintas opiniones, que los que quieran ir a una fiesta vayan y los que no quieran ir que también mostren su opinión. Pero esto es un acto de vandalismo que además crea daños en una propiedad privada que ahora la agrupación local de Ciudad Real, que somos poquitos militantes y que nuestros recursos son limitados, pues tendremos que invertir en limpiar, en pintar esa fachada. Por lo tanto, ¿respeto a todas las opiniones? Desde luego. Pero nunca voy a respetar ni voy a comprender un acto de vandalismo como el que se ha producido. Ni en la sede del Partido Socialista ni en ningún sitio de esta ciudad. Porque si no fuese privado y también fuese público, el reparar unas pintadas en un espacio público os cuesta dinero también a todos, porque esas son las arcas municipales. Respeto absoluto a lo que decida cada uno, pero desde luego no respeto ni admito actos de vandalismo como el que se ha producido en la sede del PSOE.